ese poder. Por eso en el día de hoy, pues ya, pues termino aquí lo que es nuestra presentación, ¿verdad? De negocios. A las personas que les interese formar parte del proyecto, pues comunícate con la persona que te pasó este link, que te invitó, pídele más información. Nosotros tenemos un sistema que te ayuda, que te guía, que te entrena, para que tú sepas, pues, cómo desarrollar este negocio en diversas áreas o de diferentes maneras, asegurándote así, pues, tu éxito. Pero claro, eso va a depender de ti, solamente de ti. Recuerda, no hay nada más frustrante que saber lo que tienes que hacer y no hacer. Así que si estás como invitado y quieres seguir, ¿verdad? La conferencia con lo que voy a compartir en el día de hoy de las resoluciones o cómo hacer las resoluciones de un nuevo año o este nuevo año 2016, puedes quedarte conectado. A los socios que están, pues, por favor, inviten a más personas a esta conferencia. Inviten a todos sus socios, a todos sus clientes, a todo el mundo, a que vean esta parte, ¿verdad?, de la conferencia en vivo que estamos teniendo en este momento, donde, pues, voy a compartir información de muchísimo valor que a mí me ha servido a través de los años y que yo estoy segura de que a ti te puede ayudar, pues, a cambiar totalmente tu vida en diferentes áreas. Vamos a iniciar, pues, mencionando algo sumamente cómico, que a mí siempre, que realmente me llama mucho la atención porque es la realidad. No sé si te ha pasado, porque a mí me ha pasado un montón de veces, que a veces nosotros, pues, hacemos una lista de todas esas cosas maravillosas que queremos para el nuevo año. Llega diciembre, ¿verdad?, hacemos toda esta lista, empezamos con pila nueva en enero, y ya a mediados de enero, pues, ya hemos roto todo lo que escribimos, no cumplimos nada de lo que pusimos, no tenemos ninguna planificación, ninguna organización. Lamentablemente, pues, no pasa nada, el año termina igual que como empezó, o a veces hasta peor, y en diciembre estamos de nuevo sentaditos haciendo nuestra lista de las cosas que queremos. Eso pasa muchísimo. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque realmente no estamos haciendo nuestras resoluciones de la manera correcta. Yo quiero que tú sepas que las estadísticas dicen que un 95% de las personas, oigan esto, 95% de las personas que hacen o escriben su resolución de un nuevo año, el día 15 de enero ya han roto o se han olvidado de estas resoluciones. O peor aún, dentro de ese 95% están las que ni siquiera lo hacen. Y yo quiero que ustedes sepan que realmente, pues, tener un nuevo año nos da a nosotros una nueva oportunidad de empezar desde cero, de tener, pues, un año fresco, ¿verdad? Cambiar ciertas cosas, o digamos no cambiar, digamos mejorar, y ya más adelante van a saber por qué. Entendemos eso, ¿verdad? Que un inicio de año nos da esa oportunidad de tener un nuevo inicio, un nuevo y fresco inicio. Conseguir algo, ya sea dinero, ya sea una oportunidad, ya sea una relación, puede ser algo que te emocione en un inicio. Yo de decir, por ejemplo, voy a iniciar con todas las changes, o voy a trabajar para ganarme X cantidad de dinero. Eso te puede emocionar, ¿ok? Pero ya saben que eso de cuando hacemos cosas de emoción, muchas veces, pues, lamentablemente no duran por mucho tiempo, no se mantienen por mucho tiempo. Porque realmente el secreto del verdadero éxito es el progreso. No es simplemente alcanzar, tener algo o alcanzar algo. No, es mantenerte progresando día a día. Eso es lo que realmente es el éxito. No es simplemente, vuelvo y repito, ah, no sé, quiero comprarme un carro. Ay, me compré el carro y ya. Ese es el éxito que tuve porque me compré el carro. No. No significa que ese es el carro que tú realmente querías. Tenemos que ir, ¿verdad? Progresando, ir cambiando, ir mejorando, cambiando el carro, tener avances significativos. Eso es lo que realmente nosotros llamamos éxito. Luego, pues, algo también sumamente importante que debemos de saber es que muchas veces nosotros decimos, sí, yo quiero cambiar. No se trata de cambiar, porque el cambio se da de manera natural. Yo quiero que ustedes sepan que las cosas siempre, siempre están cambiando y no depende de nosotros. El cambio en nuestras relaciones, en cambio en nuestras finanzas, el cambio en nuestro, en nuestra salud, en nuestra edad, ¿verdad? Porque todos los años nos ponemos más viejos y eso no lo podemos realmente evitar. Los cambios ocurren de manera natural. Lo que no ocurre de manera natural es precisamente eso, el progreso. Eso depende directamente de nosotros. Eso realmente depende de qué tan comprometidos o claros, ¿verdad? Nosotros estemos de lo que tenemos que hacer para ir progresando. El primer paso de una resolución es tener una visión clara de lo que tú quieres. Una visión sumamente clara. Señores, algo que realmente sea tan claro que tú lo puedas describir. No sé, no sé cuál sea tu visión. ¿Perder peso, quizás? Ahora, no es simplemente quiero perder peso, no. ¿Por qué quieres perder peso? ¿Cuántas libras necesitas perder? ¿Qué pasaría o cómo te visualizarías tú con esas libras de menos? ¿A qué enfermedades te estuvieras evitando? ¿Qué ropa te quisieras poner que quizás ahora mismo no te estás poniendo? O sea, tener una visión clara de eso que tú quieres lograr. ¿Ok? Número dos. Tienes que tener razones fuertes para hacerlo. Hay personas que dicen, por ejemplo, este año voy a dejar de fumar. Sí, claro, todos quieren dejar de fumar. Todos los fumadores quieren dejar de fumar. Ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son esas razones por las cuales realmente tú quisieras dejar de fumar? ¿Qué daños te está haciendo a tu salud? O peor aún, la salud de tus hijos, de tu esposo, de tu mamá, de tu papá, de tus familiares, de las personas a tu alrededor. ¿Qué daños causa? Ya sabemos que causa daños, pero vamos a buscar más información. Quizás no sea simplemente el daño a tu salud, quizás sea a los dientes que se te ponen de otro color, súper horribles, el mal aliento que causa estar fumando. No sé, tú tienes que saber cuáles son esas razones para tú realmente lograr esa visión que tienes o que quieres lograr en este nuevo año. Y lo tercero, pues es revisarlo. Revisarlo constantemente, sentirlo y hasta medirlo de una manera consistente. ¿Ok? Todos los días, todos los días. Progresar. A mí me encanta la gente y de hecho esas son las personas que realmente dejan de fumar y yo siempre lo he notado. Y hablo de fumar simplemente por una cosa, pero puede ser pérdida de peso, puede ser ganar más, puede ser trabajar más, un montón de cosas. Yo les voy a poner varios ejemplos. Pero en cuanto a fumar, hay personas que dicen, miren, el día de hoy, pues yo me fumaba 10 y simplemente me estoy fumando 3. O sea, lo tienen medido. Saben exactamente cuál ha sido su progreso. Ya se fumaron 3 y ya, pues al día siguiente quizás no se fumen 3, quizás se fumen 1. Y eso ya es una mejora, es un progreso. Hasta que definitivamente va a llegar el momento en que van a dejar de hacerlo. Ahora, si simplemente decimos, ah, yo quiero dejar de fumar y lo anotamos muy bonito en un papel, en una lista, ah, voy a dejar de fumar. Llega el día 1, no fumaste. Día 2, no fumaste. Ya el día 3, te fumaste la cajetilla completa y ya se olvidó la resolución. ¿Entienden lo que le quiero decir? Tenemos que revisarlo, tenemos que realmente sentirlo, medirlo y estar consciente de esos cambios, por tan pequeños que sean, por estar consciente de esos cambios que vamos teniendo. Con, ¿verdad? Con lo que quieres. Hay algo sumamente importante de estas 3 cosas y algo que, por ejemplo, decía Anthony Robbins en su entrenamiento, es que hay una parte de nuestro cerebro, y a mí me causó mucha risa porque es verdad, que cuando tú tienes esa visión clara, cuando tú tienes esas razones fuertes y cuando tú estás consciente de ese progreso y tú lo revisas día a día, esas metas, ¿verdad? Que tú vas alcanzando. Por ejemplo, hay una parte de tu cerebro que se llama R, perdón, R-I-S, que es la parte de tu cerebro que se enfoca, ¿verdad? En las cosas que realmente son importantes. Por eso nosotros decimos y hablamos de la famosa ley de atracción, de que atraemos lo que creemos y todo lo demás. Y realmente es algo que está científicamente comprobado dentro de nuestro cerebro. Por eso a veces ustedes, hay algo que ustedes nunca en su vida habían escuchado o habían notado o habían visto. De repente alguien te habla y te dice, tú no sabes ese carro, por ejemplo, un carro, una marca de carro, ese carro nuevo que sale Uber, que tiene esos techos que están ahora súper a la muda, tú quizás nunca en tu vida lo habías visto. Es más, no lo habías escuchado. Pero ya que tienes ese conocimiento, sales a la calle y ves 100,000 Mini Coopers. No sé si entienden lo que le quiero decir. Si te hablan de una canción que, por ejemplo, tú nunca has escuchado y de repente tú sales y escuchas en todas las esquinas la bendita canción y tú, pero Dios mío, ¿y qué es lo que pasa? Es que ya es algo que tu cerebro tiene esa conciencia y lamentablemente, pues, actúa de una manera inconsciente y tú te vas a empezar a notar cosas que se relacionan con eso. Entonces, así mismo pasa con esa meta que tú vas a tener. Si tú tienes esa visión realmente clara, si tú realmente tienes esas razones súper fuertes y si tú vas todos los días conscientemente revisando, viendo el progreso constante de esa meta que tú te propusiste alcanzar en este año, van a haber cosas que tú vas a estar atrayendo. Puede ser, por ejemplo, también una oportunidad que tú digas, yo quiero emprender algo, no sé qué, pero quisiera que fuera algo como esto, como esto, como esto. Y van a haber cosas, van a haber oportunidades que se te van a ir presentando, se te van a ir abriendo puertas que tú vas a decir, Dios mío, ¿es la atracción? No, es que tú inconscientemente estás más pendiente de todas esas oportunidades que quizás antes tú ni cuenta te dabas que te pasaban por encima o que se te presentaban adelante y por el simple hecho de tú estar enfocado o con esa visión, ¿verdad?, de lograr eso, la vas a tomar en cuenta, la vas a notar y eventualmente, pues, hasta lo vas a hacer. Entonces, por eso es importantísimo que nosotros realmente entendamos que para cambiar nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es aumentar nuestros estándares. Tenemos, eso es también algo sumamente importante, aumentar nuestros estándares. Algo que a mí me encantó y que es sumamente cierto, y quiero que ustedes presten mucha atención aquí, es, y déjame ver, dice, las personas no realmente, la mayoría de las personas se enfocan en el debería. Yo debería de estar fit, yo debería de tener un mejor trabajo, yo debería de ganarme más dinero, yo debería de tener más tiempo. Y no se enfocan en el yo tengo, yo tengo que hacerlo, yo puedo, yo realmente necesito hacer esto. No yo debería, porque debería, pues, eso es debería, claro, tú deberías. Ahora, no es deberías, es cuál es la necesidad que tienes. Hay una gente que tiene un montón de deberías, un montón, listas de deberías. Yo misma debería de muchísimas cosas. Ahora, tú tienes que empezar a aumentar tus estándares y entender que no es que tú deberías, es que tú tienes, es que tú puedes, es que tú tienes que hacerlo. ¿Entienden eso? Cuando nosotros nos atamos a un tengo que, o sea, yo tengo que hacerlo, no importa la mentalidad que yo tenga, realmente esto se convierte en nuestra identidad. Te voy a poner un ejemplo, por si no me estás entendiendo bien. Yo siempre digo, siempre, o decía, porque ya esto es cosa del pasado, pasado, eso fue allí, siempre decía, yo soy nocturna, yo me acuesto todos los días tarde, trabajando a las 2, 3, 4 de la mañana, y por eso yo me levanto tarde. Una de las cosas que a mí más dentro de mi vida, ¿verdad?, laboral, familiar, física, en todo el sentido de la palabra, una de las cosas que a mí más me afectan es la falta de tiempo, porque un día de una persona normal que se levanta temprano en la mañana y se acuesta a la hora normal, realmente para mí no lo es. Yo me levanto tardísimo, y yo, sí, es cierto, trabajo 3, 4 de la mañana, pero son horas en las que yo estoy pegada en un computador, que quizás hay cosas que no puedo hacer porque está todo cerrado, porque todo el mundo está durmiendo, porque simplemente yo vivo en otro ciclo de horario, ¿entiendes? Entonces, yo decía, lo que pasa es que yo soy nocturna, yo soy una persona que soy más productiva, yo no sé, quizás ustedes me habían oído en el pasado diciendo esto, yo soy más productiva en la noche, ¿ok? Grave error. Yo ayer, pues, entendí que eso es algo que yo lo convertí en parte de mi identidad, y Anthony Robbins decía, ¿desde cuándo o quién a ti te dijo que eso es así? Esas son cosas que nosotros empezamos a creernos y empezamos a vivir. Yo quiero que ustedes sepan que ya yo ayer dije, ya yo no me acuesto más a las 4 de la mañana, yo me acuesto a la hora que me tengo que acostar, 11, 12 de la mañana, y me levanto a las 6 y media. Y es más, voy a correr en la mañana, voy a ir al gimnasio, voy a correr en el mirador. Cuando yo le dije eso ayer a Julio, Julio, me dijo, yo tengo que verlo eso, eso yo lo tengo que ver. Y yo puse mi despertador, que lo tengo puesto para todos los días, para yo despertarme a las 6 y media de la mañana, de lunes a viernes, para ir a correr. ¿Qué estoy mejorando? Número uno, quiero que sepan, hoy fue mi primer día, ¿ok? de implementación. Número uno, estoy mejorando mi salud, porque yo sé que caminando día a día voy a mejorar mi salud, voy a mejorar, pues también mi aspecto físico, voy a tener más energía, sobre todo. Y número dos, voy a tener más tiempo de hacer un montón de cosas. Yo no le puedo a ustedes decir todo lo que yo hice hoy, yo hice de todo. Porque claro, tuve un día sumamente productivo, ya a las 8 de la mañana, yo estaba allá en la calle haciendo un montón de diligencias. Llegué, cené, comí, fui al spa, fui al salón, fui al banco, fui a sacar la licencia. O sea, señores, yo fui a buscar una cosa que me llegó, hablé, resolví problemas, mandé correos, hice inscripciones, hablé con varios líderes, tuve Skype, tuve reuniones, llamadas de trevía. Yo hice de todo. ¿Y por qué? Porque claro, mi día, por el simple hecho de yo haber cambiado eso, cambiar mi mentalidad y entender que eso fue algo que yo simplemente me quise creer, ya automáticamente mi vida o mi ciclo de vida cambió y mejoró por completo. Eso es simplemente un ejemplo de las muchísimas cosas que pueden ser, ¿no? Entonces, como te decía, entiendes esto, se crea parte de tu identidad. O sea, nosotros actuamos siempre de la manera en que nosotros mismos nos definimos. Ojo con esto. Las personas que dicen, yo quiero dejar de fumar, pero lo que pasa es que, imagínate, yo vengo de una familia de fumadores, yo soy un fumador, tú vas a volver a fumar. Yo quiero realmente ser flaca, pero lo que pasa es que mi familia es de hueso fuerte, de contextura gruesa, y yo, imagínate, yo soy gordita de joven. ¿Te vas a quedar gorda? Ah, yo, como yo decía antes, lo que pasa es que realmente mi placer de la vida, porque yo no fumo, yo no tomo, mi placer de la vida es comer, y eso es lo que a mí me gusta. Mentira. O sea, eso fue algo que yo me quise creer simplemente porque yo era gorda, me gustaba comer, yo entendía que ese era mi placer de la vida, lo que me hacía realmente feliz, y era un mito que yo misma me quise creer. Entonces, tú actúas al final de la manera en la que tú te defines. Si tú mismo dices, lo que pasa es que yo soy una persona impuntual, yo, imagínate, a mí me conocen por mala paga. Eso es algo que tú quisiste ser, o que tú en tu mente has decidido ser. A ti nadie, tú no naciste mala paga, ni naciste impuntual. A ti no te educaron para ser mala paga o impuntual. Eso fue algo que tú mismo, en tu mente, entiendes que eres. Y por eso decíamos, tienes que aprender a cambiar, a aumentar, a alzar tus estándares. Tú no eres mala paga, simplemente es una acción que tú haces. O tú no eres impuntual, es simplemente algo que tú decidiste en tu mente. Y ya por eso tú actúas de esa manera. Y contigo, en tu mente y en tu ser, es algo que para ti está bien, porque tú te definiste de esa manera. Así que, ojo con esto. En el día de hoy, lo que yo quiero que ustedes empiecen a hacer es a esas cosas negativas de las cuales tú te defines. Voy a poner otro ejemplo. Mi empleado, Frenji, uno de mis diseñadores. Cuando empezó a trabajar conmigo, algo que repetía 28 veces al día, señores, repetía a todas horas, era, lo que pasa es que, imagínate, los pobres somos así, lo que pasa es que los pobres comemos de todo, lo que pasa es que los pobres trabajamos que no sé qué, lo que pasa es que nosotros los pobres, y un día ya, como que ya, le dije, óyeme, y le tuve que dar una lección de vida, le dije, mientras tú sigas repitiéndote a ti mismo mil veces al día que tú eres pobre y que está bien que tú eres pobre, y por eso todo lo que tú haces es porque tú eres pobre, créeme, tú vas a morir pobre. Y lo puse a cambiar esa mentalidad de que soy pobre. Ahora él es rico, él va a ser millonario, va a tener su propio negocio, a cada rato me dice que se va, que no va a trabajar conmigo, va a tener su propia compañía, y por mí eso está bien, excelente, ojalá yo que eso ocurra, pero es simplemente un cambio de mentalidad, que a veces nosotros simplemente por repetir estas cosas, como que son muy normales o porque nos definen, es la manera en la que actuamos, y peor aún, en la manera en la que vivimos y vamos a vivir. Así que tienes que empezar a cambiar esa manera de pensar. Un ejemplo de esto, pues, no sé si ustedes lo han escuchado, la historia del elefante, que lo entrenan desde pequeño, lo amarran en un palo, en un palito desde chiquitito, le ponen carne ahí enfrente, y el elefantico trata de comerse la carne, pero imagínate, es un elefantico chiquito amarrado a un palo, y él lucha y lucha por salir, y hace mucha fuerza, y hace mucha fuerza, y llega un momento en donde ya el elefante entiende en su mente que no puede, aunque aplique toda la fuerza del mundo, o sea, simplemente él no puede moverse o romper ese palo, o esa silla, o esa, o ese, donde quiera que sea que lo amarren, no puede. Llega un momento en cuando ya el elefante es adulto, que tiene toda la fuerza del mundo, todo el tamaño del mundo para derribar cualquier cosa, no lo hace, porque en su mente desde pequeñito, a él lo entrenaron para creer que no podía, y llega un momento en que ya no lo intenta, entonces por eso decía, aumentar tus estándares, convertirte en esa persona que realmente quieres ser, todo lo que tú piensas que tú eres, es simplemente lo que tú has decidido pensar que tú eres, ni siquiera donde tú vives, o donde tú naciste, o lo que son tus padres, nada de eso te define, lo único que te define, es como tú creas, o te pienses, o te creas, a ti mismo, o de ti mismo, ¿ok? Cada vez que tú entiendes que tienes una limitación, cualquier limitación, yo no puedo perder peso, porque a mí se me hace muy difícil, porque yo tengo problemas de pala, yo no puedo hacer ejercicio, pregúntate realmente, estoy hablando, es un ejemplo, pregúntate realmente a ti mismo, cuándo, o quién, en qué momento, realmente, yo empecé a tener esa limitación, ¿por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que yo mentalmente entiendo que yo no puedo lograr, o no puedo hacer X cosas, ¿en qué momento ocurrió eso? Y dale para atrás, ya cuando eras niño, cuando eras adolescente, alguna situación, y te vas a dar cuenta, de que eso es simplemente algo mental, porque las limitaciones, son simplemente limitaciones mentales, son miedos, que nosotros a veces tenemos, ay, que yo le tengo miedo a las alturas, y yo no puedo subir ese edificio, porque es que yo le tengo miedo a las alturas, ¿en qué momento? ¿Qué fue lo que pasó? Que tú le tienes ese miedo a la altura, créame, eso es como las alergias, ¿tú sabes que para combatir una alergia que tiene tu cuerpo, lo que te inyectan, son de las mismas cosas? Si tú eres alérgico, por ejemplo, al chocolate, para combatir esa alergia, ¿sabes lo que hacen? Te inyectan chocolate, no sé si ustedes sabían eso, eso mismo pasa con las limitaciones, si tienes miedo a las alturas, ¿sabe cómo usted te va a quitar eso? Subiendo, bien alto, y enfrentando ese miedo, y dándote cuenta de que no importa cuán alto tú estés, no te va a pasar nada, son simplemente limitaciones mentales, que nosotros hemos decidido tener, cuando tú empiezas a conectarte con ese verdadero tú, con esa persona capaz de hacer de todo, cualquier cosa, señores, un ejemplo de esto, Nick, la persona que no tiene pies, no tiene brazos, no tiene nada, y es una persona que ha logrado tantas cosas en su vida, ¿qué tantas limitaciones mentales pudo haber tenido ese niño, que nació de esa manera, y que hoy en día es una persona tan exitosa, en todas las áreas de su vida? simplemente por creer que realmente podía, entonces quiero que realmente entiendas, que tú naciste con el poder de hacer lo que tú quieras hacer, simplemente tú tienes que conectarte con ese verdadero tú, dejar esos miedos atrás, es más, enfrentarlos, cambiar tu manera de pensar, cambiar la manera en la que tú te defines, ok, y pues definitivamente entender de que es simplemente algo mental, ahora, no se trata de cambiar tu identidad, hay mucha gente que podría estar pensando en este momento, Ana lo que quiere que nosotros cambiemos, me está mandando a cambiar, no, yo no quiero que tú cambies, al contrario, quiero que seas tú, lo que nosotros queremos es tratar de mejorar, tratar de que aumentes tus estándares, que entiendas y sepas que tú puedes lograr cualquier cosa que te propongas por cuán grande sea, el dinero, se lo digo algo, con el dinero, con las finanzas, con el éxito, pasa exactamente lo mismo, si tú eres una persona que entiendes en tu mente de que realmente puedes ganarte un millón de dólares, créeme, no importa cómo, no importa por qué día, no importa por qué medio, tú vas a ser millonario, ahora, si tú entiendes que tú eres una persona que realmente está bien, pagando sus cuentas, viviendo una vida a average, porque todo el que te rodea, porque tú naciste de esa manera, y tus padres te criaron así, y tú fuiste feliz siendo así, y los pobres en cierto modo también son felices, créeme, te vas a quedar como estás, porque todo, vuelvo y repito, está en tu mente, tienes que empezar a aumentar tus estándares, darte cuenta de que personas como tú, como yo, común y corriente, sin importar de dónde vienen, logran muchísimas cosas en su vida, ustedes no se imaginan todas las cosas que yo he podido aprender en estos últimos tiempos, de personas que vienen de la nada, y han logrado imperios, señores, imperios, simplemente por aumentar sus estándares, ¿ok? Cambiar tu vida, definitivamente es, inicia, perdón, cambiando la manera de pensar de ti mismo, así que quiero que ustedes entiendan lo siguiente, cuando tú, y aquí vamos a, y quiero que anoten estas cuatro cosas, que les voy a compartir, mi mayor intención, antes de decirles estas cuatro cosas, que quiero que ustedes entiendan, es que ustedes logren en su vida lo que realmente ustedes desean lograr, que ustedes se propongan metas y sueños grandes, pero lo más importante es que ustedes lo logren, lo alcancen, y entiendan que pueden alcanzarlo, por eso quiero compartir contigo estas cuatro cosas, que definitivamente, pues, cambiarán todo al momento de tú escribir tus resoluciones, que por favor, escríbanla antes de que termine el año, este 31 de diciembre, para que el día 1 de enero, inicies con un pie diferente, si quieres puedes iniciar antes, como yo hice que inicié hoy, pero, si no, puedes dejarlo para el día primero, pero sea lo que sea, que tú anotes en esas resoluciones, trata de hacerlo con la mayor convicción posible, con la mayor determinación posible, no como simplemente una resolución más de años anteriores, sino como realmente las resoluciones y metas claras, que te van a llevar a ti, a cambiar tu vida en este 2016, quiero que tú, pues, anotes estas cuatro cosas, ok, recuerda que no se trata, de lo que nosotros queremos conseguir, sino de quién queremos convertirnos, una de mis frases favoritas, y yo siempre les digo, el éxito no se persigue, el éxito se atrae, por la persona en que tú te conviertes, y dice, nuestro querido, ay, se me fue ahora mismo, John Maxwell, que habla de las leyes de liderazgo, hay una ley, que es la ley del tope, ok, llega un momento, en donde ya tú no vas a poder crecer más de ahí, porque, o no vas a poder ganar más dinero de ahí, o no vas a poder tener más liderazgo de ahí, o no vas a poder trascender más de ahí, porque, porque hasta ahí, es donde están tus estándares, tienes, 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 que siempre tratar, de ir mejorando, de ir progresando, de ir convirtiéndote, en más y mejor, y de esa manera, pues vas a traer a tu vida, más y mejores cosas, ahora, anotan estas cuatro cosas, lo primero, quiero que, ya sea el área de su vida, que ustedes quieren cambiar, que ustedes anoten, por ejemplo, familia, que tú anotes detalladamente, la situación actual, de tu familia, dónde estás ahora, cómo estás con tu pareja, cómo estás con tus hijos, cuál es la relación con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, no sé, qué es lo que tú realmente quieres mejorar, pero que tú lo anotes y lo definas, si es finanzas, la situación actual, eres empleado, en medio tiempo, tiempo completo, cuánto ganas, está bien con lo que ganas, qué cubres, qué no cubres, qué te falta, no te gusta tu trabajo, te cae mal tu jefe, define exactamente cuál es tu situación actual, en esa área, son cuatro áreas, espiritual, familiar, salud y física, y financiera, ¿ok? Entonces, de estas cuatro áreas, tú vas a anotar cuál es la situación actual, luego, quiero que, ese es el segundo paso, que tú anotes, debajo de cada una, o al lado de cada una, de esta situación actual, cuáles son los rituales, que tú haces día a día, que te llevan a tener esa condición, por ejemplo, la física, y vuelvo al ejemplo mío, yo pude haber rebajado, ustedes saben que me hice una que otra cosa, pero realmente, yo lo que quiero es estar fit, y no estoy fit, puedo estar delgada, pero no estoy fit, ahora, ¿por qué? Me levanto tarde, como me levanto tarde, me da pereza ir al gimnasio, o a veces no me da ni siquiera el tiempo, porque tengo siempre un montón de cosas, siempre estoy tarde, siempre cuando me levanto, ya tengo todas las situaciones de la mañana, que tengo que resolver, entonces en la noche, que si las reuniones, y siempre hay una excusa, entonces, ¿cuáles son los rituales actuales, que te llevan a tener ese resultado, en esa área de tu vida? ¿Qué tú haces, como cuando te levantas, cómo comes, qué comes, a qué hora, si es con tu pareja, qué estás haciendo de especial con tu pareja, sales, no sales, cuáles son las actividades que hacen juntos, qué tiempos se dedican, o sea, ¿cuáles son los rituales? Rituales son hábitos, acciones, que tú estás tomando actualmente, día a día, que te llevan a tener esa situación, actual en tu vida. Número tres, ¿qué es lo que tú realmente quisieras, en esa área? ¿Qué tú realmente quisieras? ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo, finanzas, realmente tú no quieres ser empleado, tú quieres emprender, o tú sí quieres ser empleado, pero no quieres ser servicio al cliente, sino que realmente quieres ser el gerente del departamento, quieres una posición gerencial, o coordinador, o no quieres estar en servicio al cliente, sino que a ti lo que te interesa es contabilidad. No sé, lo que sea, ¿qué es lo que tú realmente quisieras lograr en esa área de tu vida? Definido, con todos los detalles. Mientras más claro, muchísimo mejor. Y número cuatro, ¿cuáles serían los rituales que tú tendrías que tener o hacer para lograr esa meta que tú quieres? Por ejemplo, lo que yo hice hoy, quiero ser fit, me tengo que levantar temprano, ir a caminar, ir al gimnasio, tengo que cambiar ciertas cosas de las que como, ¿ok? ¿Me quiero ganar un millón de dólares? Tengo que dar más planes, tengo que tener una mejor organización, levantarme temprano me va a ayudar, porque voy a poder trabajar más tiempo, organizarme mejor, un sinnúmero de cosas. Yo no sé, esos son algunos de los míos. En el ámbito espiritual, quizás, pues, no estoy yendo todos los días que debo a la iglesia, o no estoy haciendo las cosas que debería de hacer, o necesito empezar a, no sé, puede ser lo que sea, pero yo quiero que ustedes, en ese cuarto paso, escriban detalladamente cuáles serían esos rituales que tú necesitas, para cambiar o mejorar esa área de tu vida. Y número cinco, ya por último, es que lo pongas en práctica, que empieces a cambiar pequeñas cosas, pequeños hábitos de tu vida, que quizás tú estás haciendo ahora, y no te das cuenta, de que cambiando, haciendo un pequeño cambio, tú vas a tener, tarde o temprano, esa meta que tú quieres lograr. Lo vas a lograr, lo vas a alcanzar, porque recuerda que el éxito, y yo también, también eso es algo que siempre digo, se basa en pequeñas acciones día a día, que se van compartiendo en hábitos, y esos hábitos, son los que nos convierten, en la persona que atrae el éxito, ¿ok? Entonces, esas pequeñas acciones, de día a día a día, es lo que yo llamo rituales, o lo que Anthony Robbins llama rituales, que tenemos que empezar a cambiar, ¿ok? Por muy difícil que parezca, una meta futura, que me quiero comprar el carro, ok, pero ¿qué pasaría, si yo empiezo desde el día uno, a guardar 100 pesos todos los días? No sé, serían, en 30 días, 3 mil pesos, ok, que es un mes, o sea, que serían, 3 mil pesos por mes, serían, en 10 meses, 30 mil pesos, quizás no es mucho, pero con eso tú puedes, quizás sacar, el inicial de tu vehículo, no sé, te pongo un ejemplo, ahora, si el inicial del vehículo, lo que quieres es mucho más, entonces tienes que saber, desde hoy, qué tienes que hacer, o cuánto tienes que guardar, o mejor aún, qué tanto más tienes que trabajar, para ganar más dinero, quizás tienes un trabajo, a tiempo completo, tengas que, perdón, a medio tiempo, quizás tengas que trabajar, a tiempo completo, quizás tengas esta oportunidad, este negocio, que lo estás haciendo como un hobby, quizás deberías de dedicarle, más horas al día, a tu negocio, para ganar más dinero, quizás te estás enfocando, en simplemente tener un, distribuidores, quizás, pues, al unir esto con ventas, puedas generar más ingresos, no sé, estoy hablando de diversos casos, se trata de cambiar hábitos, cambiar hábitos de manera positiva, que poco a poco, te van a llevar, a lograr eso que tú deseas, y señores, como yo dije anteriormente, medir los progresos, medir los progresos, saber, medirte, peso tanto, tengo tantas libras menos, o tenía tanto, ahora tengo tanto dinero en el banco, o, anteriormente, le dedicaba 30 minutos al día a mis hijos, ahora decidí, todos los días, dedicarle dos horas, de valor, a compartir tiempo con mis hijos, y mi familia, o con mi esposo, o con mi pareja, o salir una vez, o dos veces por semana, con mi pareja, no sé, cambiar esos hábitos, y, no solamente decir que lo vas a hacer, sino que, ir midiéndolo, y ir midiendo el progreso, cómo va mejorando esa área, con esas pequeñas acciones, que tú vas a ir cambiando, y de hecho, hacerlo como si fuera una agenda, o un diario, e ir anotando todos los progresos, eso te va a ayudar, ¿saben a qué? A ser consistente, hay algo buenísimo, un video buenísimo, que lo pueden ver en YouTube, de cómo piensan los japoneses, y, de hecho, es una comparación con nosotros los latinos, triste, pero cierto, decían que nosotros los latinos, pensamos que los chinos y los japoneses, son la gente más inteligente del mundo, y realmente no es así, él explicaba, de que la realidad es, que en Japón, y en esos países subdesarrollados, en China, ¿verdad? Todos esos países, la gente tiene más disciplina, que nosotros, en Latinoamérica, y esa es la gran diferencia, porque tarde o temprano, la disciplina, vencerá la inteligencia, y yo siempre he dicho, que no se trata de simplemente arrancar, el secreto está, en mantener, en ser consistente, hay una gran cantidad de personas, yo diría que el 95% de las personas, dejan cosas por mitad, en un negocio, un empleo, una meta, una carrera, una relación, por el primer tropiezo, y no se dan cuenta, o no saben muchas veces, de que realmente el secreto está, en seguir, en seguir, en seguir, en seguir, insistir, ser consistentes, y tarde o temprano, vas a lograr, eso que tú, realmente deseas, pero recuerden, la disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia, así que con esto, termino en el día de hoy, espero pues que, les haya, les haya servido de muchísimo, esto es algo que pues, yo he hecho ya, por dos años consecutivos, en cuanto a mis resoluciones, y les cuento, que me han servido de mucho, hasta de manera personal, en mi autoestima, aunque no lo crean, pues yo me decidí a creer, de una manera diferente de mí, y mi vida ha cambiado totalmente, simplemente con eso, quiero que ustedes, pues cerrar esta conferencia, con una frase, que comparto también a Anthony Robbins, y que pues ahí dijo, que aprendió, de nuestro queridísimo, mentor por excelencia, ¿verdad? Jim Rohn, decía, que hay dos dolores en la vida, dos grandes dolores en la vida, el dolor de la disciplina, y el otro es el dolor, del arrepentimiento, la disciplina puede pesar libras, pero el arrepentimiento, pesará toneladas, lo que no hagas hoy, o no empiezas a hacer hoy, mañana, quizás el año que viene, quizás en dos años, quizás en tres años, quizás en diez años, cuando te despidan de tu empleo, no sé, y se te haga difícil, conseguir otro empleo, entonces pensarás, wow, wow, debí hace diez años, hacer esto y esto, o cuando te enfermes, yo no lo quiera, de alguna enfermedad, wow, si yo hubiese dejado de fumar, hace diez años, o si yo hubiese, realmente perdido esas libras, hace diez años, no sé, no sé qué área, de tu vida quieras cambiar, pero recuerda, siempre eso, hay dos dolores, el dolor de la disciplina, y el dolor del arrepentimiento, así que con esto me despido, un fuertísimo abrazo para todos ustedes, con muchísimo cariño y amor, desde República Dominicana, Ana Cantera, un besote, chao, chao, que tengan todos buenas noches, y lo más importante, feliz año nuevo 2016, que la pasen súper bien con sus amigos, con sus seres queridos, que la gracia de Dios llegue a todos sus hogares, y que definitivamente, pues el 2016, sea el mejor, no mejor, el más grandioso, y espectacular año de sus vidas, un fuerte abrazo, chao, chao. Chao. Gracias.